La verdad, como bien decíamos en la nota que hicimos en el mes de diciembre, promocionando el programa de Colonia Municipal, Escuelas Abiertas de Verano, o viceversa, como bien decía Héctor en su momento, el director de deportes, hoy es objetivo cumplido. Es decir, en diciembre proyectamos, empezamos a articular acciones entre todas las dependencias, las gubernamentales, las dependencias de la Dirección General de Escuela, y poniendo todos en disponibilidad los recursos que cada uno podía aportar, generar la mejor propuesta para dar una oferta de calidad y realmente pensar en políticas de inclusión e igualdad de oportunidades. Bueno, el día llegó, están pronto para divertirse todos. Sí, muy feliz de esto que se está concretando hoy, como dijo recién la Inspector de Educación Física, desde Dirección General de Escuelas, con el programa Escuela Abierta en Verano, agradecer al municipio el poder estar en este espacio, que podríamos hacerlo dentro de las escuelas, y no es lo mismo la propuesta y el disfrute de los chicos de tener este hermoso predio con que contamos en Salto. Así que agradeciendo a Dirección de Deportes, a Consejo Escolar y a municipios que hicieron posible que podamos estar acá y que lo disfruten los chicos, que es lo que más queremos. ¿Qué va a pasar con el transporte? Bueno, tenemos transporte, por suerte, seguimos uniendo voluntades para que todo salga bien, y bueno, día a día trabajando para que todos los comedores tengan todo lo que tienen que tener, el transporte esté, y bueno, tenemos ahora arreglando el colectivo de GAMP para que tengan también el transporte en marzo, los chicos, y bueno, así seguimos, creo que todo se está desarrollando bien, y bueno, seguimos uniéndonos todos y comunicándonos todos, tenemos una comunicación muy fluida, y todos estamos trabajando juntos para que esto rinda sus frutos, ¿no? ¿Horario de la colonia? 9 a 12 es el horario. También me faltó agregar que veo esta Dirección de Cultura, hoy vamos a compartir un show de magia, y también salud, que no es menos importante, desde el municipio está colaborando para que los chicos estén al día de hoy, todos revisados para poder ingresar a la pileta, estuvieron en las salas y estuvieron dentro de las escuelas, así que, bueno, también tenemos todo, como dijo Graciela recién, desde todos lados tenemos la comunicación y la articulación, diríamos, para que esto se lleve a cabo. Héctor, ¿verá? No, no hay mucho más para agregar, solamente darle las gracias al Club Náutico, que sin esta pata, como yo vengo diciendo, esto es imposible. Ellos nos brindan este espacio, y entre todos podemos generar esto, pero el Club Náutico, muchas gracias Felipe, nos brinda, nos termina de cerrar todo este regalito para los chicos.